Allá en la sierra tengo un ranchito y me gusta visitarlo Que me la paso mirando la ciudad, allí sentado Los caballos me gusta bailar, la vista tranquila puedo disfrutar Que si me dan ganas me pongo a pistear, un equipo armado, listo, firme siempre está Reservado me gusta accionar, de allá desde el cielo me cuida mi apá Con mi carnal y yo ni nos miran de allá, me hacen mucha falta padre querido en verdad Rancho el cielo se llama el lugar, quien vaya y lo busque no cualquiera da Banda brava en vivo se escucha sonar, punteros alerta siempre listos pa' avisar Soy el señor de la T, por si quieren preguntar Allá en la selva tengo un ranchito escondido y relajado Que me la paso cuidando mis caballos, también mis gallos De muchos jefes podríamos hablar, pero como el mío ninguno jamás Chavo buen ejemplo te espero carnal, sabes que te extraño y algún día te de encontrar El rojo de la perla me ha de respaldar, a mi mocullado muy pronto saldrás Te mando un abrazo pues solo no estás, échale muchas ganas te esperaremos acá En los arrancones me van a mirar, hablar de mujer y de vida Allá en los palenques me gusta apostar, le mando un saludo al compaguacho mi carnal Este hizo un guaco de calidad, ese es de mi gusto español pa' montar Silla diamantada le voy a encascar, arriba pincha taro suene para bailar A mi madre tengo siempre en un altar, mi reina adorada ocupa un buen lugar Mis hijas hermanas bendición total, los siete rifando van con todo y para más Soy el hijo de Don Chelo, puesto limpian de llamar ¡Híchale baba! ¡Híchale baba! ¡Híchale baba! ¡Híchale baba! Bien al tiro y firmezando en la empresa, a la orden del patrón Soy el Davis me presento Mucho me ha costado salir adelante, con gente muy importante de alto rango y de respeto Una dama que a mi lado, la que me lleva las cuentas, ella es mi brazo derecho Compa Rayos Red sabe que andamos uno, un saludo parecito, que al millón está con uno Allá por las brechas nos ven equipados, mis anjunitas al pecho, el que nos cuida de todo Cruzando cerros y arroyos, con el compayor y el chino, en las cuatro y echando lodo En buena troca, con los vidrios bien oscuros, bruleteando por el charco, bien vestido, buena ropa Este dato no lo pasaré por alto, me fascinan las mujeres, bucanitas a las rocas Yo soy gente con la gente y en lo que pueda servirles, saben que aquí estoy presente Pocas veces me van a ver en los antros, me gusta ser reservado, en esto hay que ser discreto Los fierros, unos de mis mayores gustos, las tengo por si lo ocupo, para no hacer largo el cuento Una Smith para accionarme, y una Brown y la Pepita, esa no puede faltarme No presumo de ser un hombre violento, pero si ponen la orden, en caliente estoy atento Al 220 siempre estoy con la plebada, no me gustan los problemas, pero si ahí se los contesto Aquí estoy en la jugada, hay que dar siempre la cara, nunca se olviden de eso Los negocios cada vez se van para arriba, gracias le doy a mi Dios, por bendecir esta vida Mis hijos los que llevo en mi corazón, saben que los quiero un chingo, y a todita mi familia Soy el Davis, me despido, ahí les dejo mi corrido, ya dije lo que quería Sirvanme otra de bucana, que toque la banda brava, hay que disfrutar la vida Y ay la gata el paludi, esto es la banda brava ya Es puro corrido legendario mi compa, hierro y celebraba Aquí andamos, al servicio de la empresa de las cuatro Soy un hombre que se forja en los balazos En la muerte no me asusta pues para morirme así Yo los reto, a esos que dicen querer entrarle al pleito Si después de ver caer a un compañero Siguen pensando que el dinero ganado ha sido fácil Mis muchachos, 24-7 embrazado su cuerno Su armadura de blindaje sobre el pecho Y el instinto de combate siempre al tiro, pa' lo que pueda salir Mis anjudas, oraciones y mi fe me la encomiendo Para mi familia no falta el sustento Y aunque a veces no los miro es difícil, pero esta vida elegí Y esta plática salió Rodeando de mis muchachos y una fuga en el cerro Del retiro vengo yo Si yo soy el doble R y aquí sigo en el refuego Para el tres y pa' don Mencho Ay, respeto, amistad, también lealtad Y pa' la guerra, intelecto Y aquí estamos, siempre firmes Somos soldados Algunos caemos, algunos seguimos en vida Pero nunca, ni por nada del mundo somos olvidados Aunque la tierra timble Mientras el sol no se caiga Puro cuatro letras Así es esto El negocio que llevamos es violento Dejamos a las familias mucho tiempo Si investigan es la vida del guerrero Y aquí me la llevo al mil Les aclaro Que pa' mi lo primordial son mis muchachos La muerte con ellos siempre la encaramos Somos hermanos en armas hasta que Dios dicte el fin En concreto Cuando el hambre es mucha no existen pretextos A pesar de todo lo que ahora tenemos Somos gente con la gente Respetamos a quien no se mete aquí Y a los que están en prisión No piensen que no se olvida Que hay apoyo, que hay respeto Y quien ya se adelantó Siempre miembros del equipo Aquí siguen sus recuerdos Somos hermanos guerreros Somos gente siempre lista pa' pelear Y la lealtad se ha vuelto nuestro precepto Y que ruge esa tacoma viejón ¡Vaya hay agua pa' que tome! ¡Héchale brava! Viene enfierrado Allá por la sierra En una trocona Un hombre sencillón Pura vida recia Patrulla en la zona Con su cuernito a un lado Andar bien acompañado Pa' la empresa trabajamos Soy el güero No se olviden que aquí nunca nos rajamos En esta vida ha habido de todo Cuento con apoyo Ya que me dedico Eso no les digo Ya que es otro rollo En los casinos relajados Restaurantes visitamos Son los gustos son los gustos que nos damos Un saludo para el cachis en Tomatlan Radicamos Mucho se habla del güerito villan Allá por los ranchos Pa' el que se la sabe Mucho le ha costado Viene desde abajo Como le gustan los gallos En los palenques apostando Por si un día me andan buscando Guadalajara por Vallarta Allá también la pasamos Cero catorce mi respeto agradecido Seriedad damos por hecho en lo cumplido Bien bajada por mi cuarenta y cinco Bien firme con mi compadre Bien pendiente en los caminos La lealtad va por delante Aquí no hay fallas Grande ha sido su respaldo No hay palabras Seguido lo ven pasar en sus troconas Cuidando del territorio Al señor de las Tacomas De vez en cuando Da sus escapadas Para relajarse Guarda la calma Tus finos modales Sabe comportarse Con un whisky en la mano Tranquilito y enfiestado Así nos amanecemos Nunca olvide el trabajo Y al ratón allá nos vemos Cabe mencionarles Son grandes amistades Ahí no la llevamos Siempre bien presentes Ordenes de alto mando Siempre respetamos Siempre respetamos Los terrenos que pisamos Vigilados bien cuidados Donde quieren todos lados Al millón con las labores La humildad nunca olvidamos Cero catorce Cero catorce Cero catorce Mi respeto agradecido Seriedad Damos por hecho Lo cumplido Lo cumplido La humildad La humildad de la humildad La humildad de la humildad de la humildad Y échale brava La humildad de la humildad de la humildad La humildad de la humildad de la humildad Y sigue operando Y sigue operando En el guayabo recordando aquella infancia que recuerdos me quedaron Cuando arriábamos las vacas en la tarde y apardeando Hoy la vida es diferente y a lo recio nos tiramos En Jalisco por la costa los terrenos nos cuidamos Cero catorce me nombran cuando me llaman al radio La cintura de una dama son los gustos que nos damos No me gusta echar mentiras si que soy enamorado Con música de una banda de vez en cuando bailamos Tengo muchas amistades en el rancho soy querido No soy pasado de lanza saben que soy buen amigo No se pasen de pendejos porque entonces me rochingo El tren tiene jugar gallos por chacala me miraron Por el trito por peñitas nunca saben donde ando Podré andar allá en Vallarta, Michoacán o en otro estado Oficinas tengo muchas la gerencia sigue activa Yo aquí sigo en la batalla peleando mientras yo viva Señor Mencho usted lo sabe si es preciso doy la vida Los boludos por el aire ya me han pegado rondadas Son marinos son los verdes de allá de la fuerza armada Se ocupa la inteligencia para dar mis escapadas Las armas no son de embaldes si las sacas va a jalarle las largas En manejarlas eso también no le extrañe Siempre me verán fajada una nueve la zigzague Aquí sigo de buen modo sepan se que no estoy solo Todavía viven mis viejos los que me dieron la vida De vez en cuando me escapo para ver a mi familia Ya me voy ya me despido voy agarrando camino Saludos para mis hijos también para mis sobrinos Que a la gente que me cuida tengan listos ya los chivos Y esta es la banda brava de José Carlos Rodríguez Y su chelinón compa ¡Échale brava! Sé muy bien que me andan buscando Que andan esperando poderme atrapar Mis muchachos, equipo de rango Soldados de asalto, mi seguridad Mientras tanto en la sierra acampando Con mi cuerno a un lado me puse a pensar Agradezco por su sacrificio Aquí están conmigo, tengo su lealtad Hemos visto de frente la muerte Vamos al infierno y volvemos atrás Un hermano miró en todos ellos No puedo pagarles, esa es la verdad Todo el tiempo dejan sus familias Por andar conmigo, por su bienestar Y ellos saben que tienen respaldo Ya que el doble R no les va a fallar A mi equipo Elip les dedico estos versos Nombre de palabra y honor muy completo No les tengo miedo morirme con ellos Y de tantas veces que andamos en pleito La muerte me bronca y se los digo en serio Si algo no me tocan, contras o gobierno Juro que no existe lugar de la tierra Para estar en paz En el cerro y la ciudad andamos Donde quiera vamos para ir a limpiar Bien unidos, aquí no hay fallas Aunque las familias debamos dejar Las lindadas, armas y pecheras Instinto de guerra nos protegerán Grupo Elip es este mi comando Donde sea nos manden, vamos a ganar Es momento de seguir peleando Ya llegó el llamado, hay que ir a accionar Solo quise a mi modo decirles Que mucho respeto tengo de verdad Solo gracias por ser mis hermanos Hermanos en armas, hay que ir a topar Son los hombres que aquí están conmigo Muy agradecido, tengo su lealtad A mi equipo Elip les dedico estos versos Hombre de palabras, de honor muy completo No le tengo miedo morirme con ellos Y de tantas veces que andamos en pleito La muerte me bronca y se los digo en serio Si algo no me tocan, contras o gobierno Juro que no existe lugar de la tierra Para estar en paz Y este es la banda brava De José Carlos Rodríguez Y su chelino compa ¡Échale brava! El cincuenta me asignaron Cero catorce al respaldo Aquí sigo yo en la empresa Una nueve en la vereta La que al cinto yo me fajo Lo que brilla es oro intacto La traigo pa' lo que venga Por la perla me han mirado Por Vallarta también ando Toma plan piso terreno Pues de allá soy de donde vengo Se me adelantó mi viejo Decisiones tome al tiempo Nos metimos a lo recio Con la gorra de Jalisco Los radios para el servicio Cuatro letras se respetan Para que nunca se metan También traigo una cuarenta No crea que la traigo en venta Ya sabrá lo que se enfrenta Bienvenidos a Tomatlán Soy el güero villaje en más Por la sierra me han de mirar Enraicer polvo levantar Argo el cuerno para escoltar Al cachis mando saludar Tengo, traigo y deje haciendo Ay, ay, agua pa' que tomen Y celebraba Y le damos un saludo A nuestro amigo Neto Toscano Hay muchos operativos De los verdes y marinos También los de casco negro Estatales nos dijeron Aquí andamos albergazo Por el cerro traigo el paso Listo para echar balazos Saludos para el sobrino Sabe que lo quiero un chingo Sabe que se ocupa un paro En caliente nos lanzamos No lo pienso ni dos veces No estoy solo, traigo gente Que siempre están al pendiente Una paloma empolvada Es la chero con a blanca Nunca saben dónde ando Con los que me andan buscando Los del agua me agarraron La sopa no me sacaron Y con fierro se toparon Me doy gustos con la banda Me fascinan las muchachas Los frijoles no me faltan Mi madre la tengo en casa Que más le pido a la vida Si estoy vivo y con familia A mi Dios le doy las gracias Bienvenidos a Tomatlán Soy el güero Villa ¿Quién más? A la orden estoy de la paz Cero catorce ¿A quién doy mi lealtad? El gobierno seguirá en su plan Nosotros no vamos a parar Hablan, siguen tirando Siguen diciendo De lo que soy Yo soy tan solo un hombre Que mi talento Todo me dio Tengo recuerdos vagos De mis inicios Ah, cómo no Para quien no lo sabe Yo soy el Mencho Yo tengo el mando Gracias a Dios Esto no ha sido fácil En esta vida Que hay que vivir Pero si reflexionas La pena vale Más para mí Amigos y parientes El verlos presos Y a otros morir Marcas que dan coraje Más la venganza Para cobrarme Llegar al fin Y me llaman Señor de la guerra Que no pienso Más que la violencia Si me atacan Solo me defiendo No se metan Y no me les meto Son verdades Que quiero aclarar Si yo soy el Mencho Ay, 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 agua Pa' que tomen Y échale bravo No encuentran que inventarme Para que el pueblo Me mire mal Que extorsiono y secuestro Que soy enemigo nacional Penas Penas Me dan sus tretas Lo digo a gritos Y eso serán Quieren quitarme el mando Pero tan solo Dios me lo quita Esa es la verdad De todas sus mentiras Tan solo hay una Que es la verdad La guerra no me asusta Y mis muchachos Pueden probar Una super al cinto Y mi familia Me bastará Para seguir al frente De mis negocios Que si yo caigo Otros lo harán Y me pierdo Seguido en la sierra Soy de rancho Por si no recuerdan Me fascina El cantar de los gallos Y la sombra Que me brinda un árbol Si me buscan Me van a encontrar Soy Mencho Aquí andamos Y ande leviatón Siga remangando el cerco Hay hay agua Pa' que tomen ¡Échale brava! Cero catorce Están bien organizados Por el monte Cuando llegan los marinos El mitote Por su gente Que lo cuida Y muchos más Un gran respeto Que le tiene a su patrón Al señor Mencho Agradecido Siempre ha estado Por el puesto Por la costa de Jalisco Suele andar La camiseta Del señor De los gallos Trae bien puesta Es la empresa Más temida Cuatro letras Les encargo No se vayan A enredar Tiran las llaves Y se toca Atravesarles A los negros Confrontarles Señores Aquí no hay más Hombre admirable No pudieron comprobarle Solo los jefes Lo saben Que una junta Había en el plan Dieciocho horas Y luego Entró una llamada Lugar donde Los soltaban Pa' que sepan Hay no más Y esta es La banda brava De José Carlos Rodríguez Y su chelinón Compá ¡Échale brava! Jugar los gallos En el palo En que seguido Lo han mirado Con cachucha Bien sencillo Y reservado Con la banda En la sierra Se ha de enfiestar Cortos y largos Armamentos Explosivos Equipados Los muchachos Sí que están Bien entrenados Y de nadie Nunca se van a dejar Le gustan Los caballos En el rancho Qué bonito Su ganado A sus viejos Que jamás Los he olvidado Por sus hijos Seguro La vida Que se van a dar Había en lo verde Para que esto No se enrede Su carnal Todos los puntos De memoria Sabían dar Un buen De historias Balasteras Del gobierno Ya se ha sabido Que ha habido Cuando fueron A atacar De pies De pies ligeros Corre recio Por el monte Usando sus estrategias Nunca lo van a agarrar Y es todo Y es todo Hijo La vaca Conejo Pa' que liebre Viejón Échale brava Este corrido Tiene un saludo especial Pa' mis sobrinos Mis carnales Saben que no los olvido Mientras viva conmigo Pueden contar Cero catorce Hay pa' rato Bien parejo Trae el corrente Sus escoltas De lealtad Y de buen porte En sus trocas Equipadas Lo verán Es la familia Para lo más importante Bendiciones De su madre Donde quiera De llevar Agradecido Hay que estar Con el de arriba Pues de varios accidentes Ya lo ha podido Librar Cero catorce Les recalco Ese es un número En el radio Para aquellos Que lo buscan Nunca lo van a encontrar Y échale ganas Sigue remangando el cerco Viejón ¡Échale brava! Ya lo dicen las noticias Que ahora encabezo la lista Esa de los más buscados Si quieren verme encerrado Será muy larga la espera Los voy a dejar plantados Me adjudican muchas cosas Unas falsas Y otras ciertas Como que soy poderoso La verdad que eso es muy cierto Soy tranquilo Soy violento Como lleguen Soy con todos Mi nombre en primera plana Acá para titulares Circulen redes sociales Dicen que soy de lo peor Quieren sembrar el terror En todos los habitantes No me la daré de santo Pero chequen mi legado De los malos Soy el bueno Soy cápsula Antisecuestros Robos y extorsión Condeno Si señores Soy el mencho Publican de falsedades Para confundir al pueblo Dicen que soy peligroso Lo soy con mis enemigos Al inocente lo cuido Tengo ética en mis negocios Aún encima de todo esto Hay jugosos intereses Que las leyes Que las leyes Apetece Y me convertí en su estorbo Más no crean que el pueblo es tonto Pasamos el siglo XX Ya quieren quitarme el puesto A que pelada hoy nomás Si lo conseguí a balazos Millones costó mi guerra Sangre de mi gente buena Que por la causa quedaron Dicen que soy amenaza Hay nomás pa' reflexión Saben qué pasa si caigo Se desataría otra guerra Sin la garantía siquiera Que va a quedar un buen mando Ay, hay agua pa' que tomen Y arremando el cerco viejón ¡Échale brava! Se agarraron a balazos El gobierno y la nueva generación Poderosa estructura, organización Por Jalisco manda el Mencho Es el patrón Sus muchachos muy activos Con pechera bien terciado su riflón Bota táctica la corta al cinturón Dan la vida sea cual sea su misión Dejan hijos y familia El cerro es donde se van a remontar Pasan días, ellos están sin saber Solo Dios sabe si los vuelvan a ver ¿Usted cree que no ha dolido? Deben saber, también tienen corazón Esa gente que ya se le adelantó Que en esos enfrentamientos se quedó El Mencho también tiene sentimientos No todo lo que se habla de él es cierto Él no se mete con los inocentes Solo al que le hace guerra le da muerte Si él da la orden no existe cuestión En caliente ven acción Se la pasan por la sierra Equipado hasta los dientes el convoy En la mafia no existe equivocación Hay de aquel así le va Si da traición Punteros en el camino Vigilando las pisadas del señor Van borrando el rastro No hay ubicación Con los radios tienen comunicación Siempre andan en caravana De toda clase de carros colección Precabidos nunca andan de exhibición Reservados tienen mucha discreción Cuatro letras su blindaje Michoacán es su estado y su nación Ya muy pronto saldrá su hijo de prisión Hoy su padre lo espera con emoción El Mencho también tiene sentimientos No todo lo que se habla de él es cierto Él no se mete con los inocentes Solo al que le hace guerra le da muerte Hoy por todo Jalisco manda el Mencho La nueva generación Que bonito se siente Llegar a tu rancho Y ver a tu gente Y poderla abrazar Que bonito se siente Subir a un caballo Jugar a los gallos Y oírlos cantar Soy aquel michacano Pobreza pasamos Recuerdo a mi madre Mucho ha de faltar Su bella sonrisa También sus caricias Yo sé que del cielo Ella me ha de cuidar Soy aquel ranchero De bota y sombrero Campos de aguacate Solía cuidar Naranjo de chila Puro a pan o aguililla De donde yo soy Se los dejo a pensar Pero aquel muchacho Se ganó el respeto A punta de balazos Que si le entro muy duro A los fregabazos No le busquen Que no lo hagan enojar Que el señor de los gallos Es humilde Y cien por ciento Mexicano Mucha gente Es la que trajo Ya su mando Un ejército Listo para accionar Hoy piso la sierra Grande es el sistema Llevando las cuatro Que hay que respetar Mapa de Jalisco Marcado está listo Activo el servicio Para controlar Soy el más buscado El más cotizado Por esas tres letras En dólares están No pierdan su tiempo Buscando y al mencho Porque son tan tercos No me van a hallar Hoy salgo en revistas No es como me pintan Más fotos no hallaron Ni rastro social Solo de mí saben Que fría es mi sangre Que soy terrorista Y le ponen de mar Una cosa les digo Que soy buen amigo Si no me conocen No pueden juzgar Es muy diferente Gravenlo en su mente Que si hay enemigos Los voy a acabar Pero aquel muchacho Se ganó el respeto A punta de balazos Que si le entran un oro A los regalazos No le busquen Que no lo hagan enojar El señor de los gallos Es humilde Y cien por ciento mexicano Mucha gente Es la que trae hoy a su mando Un ejército listo Para accionar Y ahí le va un saludo Al compa neto toscano Y al compa Yair Ayayaguapa Que tomen Híchame bravo Me les presento Perfil calmado Bien vestido Es como andamos La piniquera Donde me verán paseando En los casinos Por Las Vegas Estás apostando Allá en Vallarta De vez en cuando La playita Nos relaja Unas heladas Bocanitas Nunca faltan Música Perdido Y que me toque Banda brava Puesto en la chamba Pues como siempre Nunca tiramos la toalla Soy aguerrido Ya lo sabe la plebada Y mi delirio No lo diego Las muchachas Bien elegante Siempre el respeto Y la humildad Va por delante Algunas veces Conversas O con guarache Hombre de barba Y que la gorra Nunca falte Y una superla Que cargo Para la ocasión Y una nueve Almorralito Porto a diarios En mi glock No crean Que yo ando Buscando Los problemas Son para mi protección También tengo Un R largo A la sorda Y discreción Me gusta la adrenalina Cuando le jalo Al cuernón En mi BMW Y trocas en chingas Siempre me ven en acción Y ahí le doy un saludo A la boca de Tomatlán Y a la gente de Pizota Compa ¡Échale bravo! Para el amigo Me considero Lo mejor en el camino Soy de lo peor También para los enemigos Edwin y el chino Gente que valora Un chingo La oveja negra Es la persona Que tal vez Me consideran Tengo defectos Pero también Tengo buenas Y son mis hijos Mi motor De este sistema Yo soy el tábano Porque el tío Yoyo Pues así me ha bautizado Es el que cuida Allá en el rancho Mi ganado Por Pino Suárez Tomatlán Ya me han mirado El primo Lalo Son amistades Con las que sigo contando Buenos compitos Para el charco Nos echamos Con mi compadre David Ahí no la llevamos Un San Judas En mi pecho Mi amuleto Y devoción Mi familia Está primero Mis padres Mi adoración Gracias les doy Por todos esos consejos Los llevo en mi corazón Ya me voy Ya me retiro Allá nos vamos a ver En el rancho De Los Ángeles Pronto voy a volver Hasta Pan del California Va un saludo Donde me vieron crecer ¡Híchale bravo! Y siga remangando Cerco viejón Esta es la banda brava De José Carlos Rodríguez Y su chelirón ¡Híchale bravo! Hombre de pocas palabras Nunca saben dónde anda El señor es michoacano Es el señor de los gallos Uno de los más buscados Por gobierno americano Nunca lo van a encontrar Le fascinan los caballos Su delito son los gallos Cómo le gusta su rancho Donde andaba a pies descalzos Batallando para el taco Agricultor de muchachos De Aguililla y Michoacán Ya son varios los estados Por los que está controlando Mucha gente ya sumando Y se le siguen sumando Poderoso grupo armado Equipado los comandos De Jalisco y Michoacán ¿Quién es el mencho? Es aquel que se le levantó al gobierno Ya les había dicho Pero no entendieron Tumbándoles un boludo De la fuerza militar ¿Y quién es el mencho? Es aquel que le sobran Machín los huevos Que relajen sus partidas Habla en serio Pónganse muy bien las pilas Que a él no le gusta jugar Y de todos moros Nacen los becerritos pintos viejón ¡Échale brava! Lo han tachado de muy malo Pero están equivocados Él no mata inocentes Solo con los que se meten Yo no sé qué andan buscando Si nunca van a encontrarlo No lo hagan enojar Él sigue siendo el primero Sigue el dos después tercero Empezó en cabo corrientes Después se fue haciendo gente Él es el señor Demencio Hombre de mucho respeto Ya no lo pueden parar Ya no pierdan más el tiempo Miedo no hay del viejo el mencho Cuando ustedes van yo vengo Saben que me las ingenio Sea por mar o sea por tierra Para mí eso no es problema Por la sierra o la ciudad ¿Quién es el mencho? Es aquel que se le levantó al gobierno Ya les había dicho Pero no entendieron Tumbándoles un boludo De la fuerza militar ¿De quién es el mencho? Es aquel que le sobran Machín los huevos Que relajen sus partidas Habla en serio Pónganse muy bien las pilas Que a él no le gusta jugar ¡Y celebraba!